...y que también me compartió un vídeo. ¿Quién le dio el chupete a Carlitos Balá que levante la mano? ¿Vos lo viste? Sí, no sé por qué me llevaron, porque ahora me era un poco... No, perdón, perdón, es el chupetrómetro. El chupetrómetro, claro. Yo también. ¿Sabemos tres? ¿Vos no? ¿Sola afuera? Sí, sí, lo fui a ver. ¿No? Yo no pude llevárselo. Ah, ¿te acordás? Yo me hice claro. Era así. Sí, sí, sí. Era así, no se hagan los pendejos. ¿Montito? ¿Montito? No, yo no le di el chupete. ¿Ah, no? ¿Y Pampa tampoco? Tampoco. No, no pico la pregunta. No, perdí, te lo pico la pregunta. Me siento, ¿eh? Gracias por todo. Llámame si me necesitas. No, pero qué lindo... A ver, no lo digo porque estés acá, pero fue una iniciativa tuya. Carlitos Balá están hablando de un prócer, pero que vos decidiste sumarlo a tu espectáculo, digamos. Sí. No sé si la palabra es la única, pero le diste una oportunidad de que esté en tus espectáculos cuando vos ya también estabas consagrada en lo tuyo. Sí, lo estaba viendo cuando le dieron en una entrega de los Martín Fierros una distinción. Y yo lloraba, lloraba y había escrito esta canción que se está escuchando, la había escrito y quería cantarla con él y no me animaba a llamarlo. Y mi marido me ve llorando, emocionada porque lo estaban valorando, homenajeándolo, y me dice, llamalo. Ay, no, no, no. Llámalo que sos panam, me dice. Claro, tiene razón. Y cuando lo llamo le digo, ay, Carlitos, te admiro, te quiero, te veo chiquita, te dejé el chupete. Tengo una canción para mostrarte. ¿Puedo ir a tu casa a enseñártela, a ver si la podemos cantar juntos? Me dijo, sí, mañana te esperamos. Y ahí me pasó con Martita y Martita me dijo, te esperamos con unos chocolates, te queremos mucho en nuestra casa. Y desde ese día me tomaron, como una hija más, me adoptaron y yo traté de cuidarlo lo mejor que pude en estos 10 años. Y realmente nos subimos al escenario 252 veces juntos. Y fue un homenaje tras otro y la verdad que la gente se ponía de pie a aplaudirlo porque te emociona mucho el ser, el ser humano que es lo generoso. Anteriormente había llamado a un par de conocidos y todos me decían, no, no, no. Lo llamo a Carlitos que era el más grande. Me dice, sí, mi amor, vení, vení que te esperamos con mi familia. No, pero aparte... Fui a tomar café, bueno, de ahí no me fui más de la casa. Obvio. La gente que iba a los shows, la gente que iba a tus shows, que va, pero salían emocionados porque decían, lo vine a traer a mis hijos que aman a Panam y me terminé emocionando yo por ver al animador que a mí me hizo feliz. Sí. Entonces era una mezcla de generaciones que, bueno, todos los padres acompañamos a nuestros chicos y es como que las canciones son nuevas, a veces uno las conoce, pero ver a Carlitos Balá era como un homenaje a nuestra infancia. Sí, totalmente, totalmente y aparte era un canto a la amistad que cantábamos juntos al final y terminaban todos llorando, emocionados y te juro que todo el elenco, obvio que me incluyo, cuando estábamos detrás de escena y estaba por salir, estábamos, te queremos Carlitos, te queremos, te queremos, de paso se lo decimos. Sí, sí, te queremos Carlitos, te queremos, te queremos, te queremos, Carlitos, te queremos. Te queremos, Felices 96, no puedo creer porque tiene corazón de niño. Sí, pero ese fue su gran secreto, mantener intacto su corazón de niño. Mirá lo que tengo, mirá lo que tengo. Sí. Tengo. Ah. Esto, ah, los voy a repartir. Ay, no hay tanto. Ay, no hay tanto. No, eh, ¿quién te parece los más niños? A lo que le puede cantar el coco que lo vi ayer. Ah, y hoy también cantó. Tomá. A mi hija. ¿Quién tiene cara de niño acá, de niño o niña? No, a Paula sí o sí. A Sandra. A Paula Tallado. A Mariana Territo tenemos en común. En común. Después a Sol, es una niña. Yo se lo voy a poner a mi sobre. A las mujeres primero. Sí, y bueno, entonces lo doy a Paula. Bueno, dame. Marrote tiene chicos chiquitos. Ah. Y Matanga. No, no. Pará, y mirá lo que tengo. Para los coleccionistas, esto de colección, esto es vinilo, ¿no? Sí, sí, para los coleccionistas salió el de vinilo también. Estoy festejando los 20 años en el infantil y estoy festejándolo con tres canciones con mis hijos. Una la canta el más grande, que ya tiene 11, canta una canción que se llama Hermanos, ya está disponible en todas las plataformas digitales. Después canto una con Sofi, que tiene seis, Tengo vergüenza, porque está en la etapa de Tengo vergüenza. Ay, qué lindo. Ah, ok, ok. Entonces le escribí la canción para que... Está buena porque muchos no tienen, ¿eh? Sí. Muchos no tienen vergüenza. No. Está buena esa canción. Eso es el humor de Ariel Goldman, sí. Son una belleza. Y después esta del cocodrilo, como mi hijito el de cuatro, ama los cocodrilos, ama el color verde, y se hizo fan de esta canción, la canta también a dúo, conmigo, con sus cuatro añitos, así que congelé esa voz tierna que te lo querés comer. Así que feliz, feliz de poder disfrutar de mi arte y de mi vocación. Sí, Sol. ¿Cómo haces para estar tan vigente siempre? Porque los chicos son un público muy difícil. Yo la veo a mi sobrina y sobre todo ahora con las redes sociales, el celular, es muy difícil captar la atención de un nene. ¿Cómo haces para estar siempre tan vigente? Porque pasan los años, pero los chicos te siguen eligiendo. Yo siento que siempre me permito jugar, no le tengo miedo al ridículo. Es como, viene y ya empecé a bailar ahí con el pollo y me junto con él, por ejemplo. O personas como él tienen que ser, que sean desinhibidos, que tengan corazón de niño y te pones a jugar enseguida. Pero creo que lo que me pasa es que no, no, primero que no me dejo estar. Estoy siempre creando, escribiendo canciones. Enseguida lo llamo a mi socio, a Carlos Terrible, le digo, mirá, tengo esto, tengo lo otro. ¿Qué te parece? Bueno, este si dice lleno de animalitos. Un temazo. Está el gallo. Este es Tengo celos. El cocodrilo. Este es Tengo celos. Este es Tengo celos porque es versión cumbia, escuchá. Este es versión cumbia, tengo celos. El pollo dice un temazo. Escuchalo, es este. Esta la canté con Dani Agostini. Sí, escuchá. Es el más cubiero que tenemos. Soy muy celoso, soy muy celosa. Si no estás conmigo, me enojo, me enoja. Me leo por todo. A veces me damos que en un pollo no hablo. Ah, que estás poco seria. Sí, sí. Mi celoso mucho. Ay, qué dolor, hay que injusticia. Yo me hago la leche en solito. Y él toma la teta. Ay, bien, 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 bien. Escuchá. Ay, qué celos me dan de mamá y papá. Ay, qué celos me dan de mi abuelita. Ay, qué celos me dan de mamá y papá. Tengo celos, estoy de los pelos. Con peluca, estoy de la nuca. Tengo celos, estoy de los pelos. Con peluca, estoy de la nuca. Cantando esta canción. Ok, ok, se me ocurrió algo. Se me ocurrió algo. Vos tuviste en una época a Luis Ventura. Sí. ¿Qué hizo, de ogro? El ogro. El nuevo ogro. Ay, un personaje para Monti. No, no de ogro, porque él es. No. Ventura también es simpático, pero... No, yo puedo ir a acompañar, puedo hacer... Pero no, no, no. Pero mirá que la rompió. No tengo por qué arruinarte el show. No, casi. Mirá, ahí. Mirá, mirá que bien. Muy bien. Sí, está muy bien, Carlos. Está muy bien. Las antenas. Sacamos la locura. Y bailo el pasito de ventura. Y bailo el pasito de ventura. Mirá, no. Vendura. Bajamos, variando las alturas. Así, mirá. Paramos las antenas, sacamos la locura. Y bailo el pasito de ventura. Dale. Así. Y bailo el pasito de ventura. Le ponemos la cabeza como caricatura. Yo creo que entra, ¿eh? Subimos para vos. No te quiero arruinar el show. No. No. La rompió. Van a llorar. Van a llorar, no, no. Estuvo casi dos temporadas. Ya lo sé. Luis estaba fascinado y feliz. Y se emocionaba hasta las lágrimas. Ventura es un osito de pelín. Fue muy fuerte. Así como uno a la vez... Yo lo que tengo miedo es que... Lo que tengo miedo es que el día de mañana, si alguien falte o haya que hacer un reemplazo, no quiera venir nadie al programa. Es el único miedo que me da, que se cae un soldado. Eso es lo que pienso. Y digo, che, tenés que venir. ¿Cuál es? Ese de la mano... No. Ese es el que me da un poco de miedo. ¿Qué? Ese choca gente de frente, te dicen. No, se choca de frente, ¿no? Olvídate. Pero bueno, por suerte está Panam para levantarnos la imagen. ¿Sabés lo que me gusta de... Me quedé pensando, ¿no? Y esto debe tener que ver con tus hijos, como vos decías. Son canciones... Yo te escuchaba y se me venían frases de los chicos. O sea, vos registrás los momentos de la vida reales de los chicos. Totalmente. Entonces, es ahí que te brota un poco lo que te preguntaba Solcito recién, ¿no? Esto de estar vigente. Lo de los celos es lo más real que escuché en una canción, ¿no? No, pará. Lo que más vas a escuchar real es... Esa también pasó a ser el himno de las mamás, porque con un poquito de humor, jugar con las mamis, que son más fanáticas que los nenes. Claro, obvio. Porque la verdad que trato de hacer canciones para todo lo que nos va pasando y yo creo que la creatividad me creció.